¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes poniendo el pecho y nito en su casa. Ustedes poniendo el pecho y nito en su casa. Nosotros estamos en una huelga pacífica, luchando a los derechos de todos nosotros. Ustedes poniendo el pecho y nito en su casa.